El curioso comportamiento de Kiyomasa, el gorila que es casi un adolescente y acepta de mala gana una sesión de acicalamiento de su cariñoso padre. A diferencia de otros simios y monos, el acicalamiento entre gorilas no indica estatus social. Incluso una espalda plateada dominante acicala a los miembros de su familia. Gracias por ver el video.